Y el Poder Judicial fijó para este viernes 10 de mayo la audiencia para evaluar la apelación de la Fiscalía contra la decisión de no imponer detención domiciliaria justamente a Alberto Fujimori por el caso Pati Vilca. A pesar de la solicitud de la Segunda Fiscalía Superior Penal Especializada en Derechos Humanos, el juez Littman Ramírez rechazó la detención domiciliaria en enero imponiendo en su lugar impedimento de salida del país por nueve meses. Esto motiva a que durante la audiencia el expresidente argumentó su estado de salud mencionando la posibilidad de una muerte súbita mientras que su defensa solicitó la inhabilitación de la sala penal por falta de imparcialidad debido a que fue rechazado por haber sido presentado fuera de plazo. ¡Gracias!